¿Qué es el caso de la biopsia? La biopsia presentó a la sala de emergencias. De acuerdo con Mayo Clinic, la colitis isquémica ocurre cuando se reduce temporalmente el flujo sanguíneo, que va a una parte del colon y, por lo general, se debe a la constricción de los vasos sanguíneos o a la reducción del flujo de sangre a través de los vasos debido a presiones bajas. Inicialmente, al paciente se le realizaron laboratorios rutinarios y una tomografía computarizada que reflejó engrosamiento del lado izquierdo del colon, por lo que se tomó la decisión de realizar una colonoscopía que también reflejó la inflamación en dicho lado. Si bien esto podría indicar un posible diagnóstico de la enfermedad de Crohn u otra enfermedad intestinal inflamatoria, los resultados de la biopsia despejaron esa posibilidad prontamente. De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, la enfermedad de Crohn es una afectación inflamatoria de tipo crónico y autoinmune del tubo digestivo que evoluciona de modo recurrente con brotes. Puede afectar desde la boca hasta el ano. La localización más frecuente es el ileon terminal, porción más distal del intestino delgado. El resultado de la biopsia finalmente arrojó un diagnóstico de colitis isquémica que pudo ser diferenciada de enfermedades como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Cabe destacar que la colitis isquémica puede ser confundida fácilmente con otras enfermedades digestivas, por lo que la importancia de la colonoscopía y biopsia en este tipo de casos es fundamental para poder administrar el tratamiento correcto. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com